En el estado de México, vecinos de la colonia México segunda sección aseguran que los robos a peatones, negocios y al transporte son constantes en la zona. La cámara de seguridad de una camioneta de transporte público revela el momento en que un sujeto amenaza a los usuarios y roba algunos teléfonos celulares al aparentar portar un arma. La unidad hizo alto sobre avenida Pantitlán en la colonia México segunda sección a solo unos pasos de un módulo de vigilancia de Nezahualcóyotl que regularmente se encuentra solo. La mayoría de los lugares de aquí en Nezahualcóyotl es muy descuidado, entonces sí haría mucha falta tener como policías rondando en sus módulos o incluso en algunas esquinas. No solo los usuarios de transporte público han sido víctimas, peatones y comerciantes del lugar también tienen historias relacionadas a los robos constantes. De hecho yo iba con mi hermana y mi madre saliendo de la escuela y nos asaltaron en una moto y el problema es que no hay policías en las esquinas y no es tan suficiente como para cuidar o preocupar a la gente. Pues la seguridad está medio complicada, va a ser aproximadamente como un mes, estando el módulo no había vigilante y a un vecino le abrieron su negocio. A pesar de que reconocen que las unidades de la policía municipal sí hacen algunos recorridos, los vecinos coinciden en que la presencia en el módulo ubicado en la avenida Pantitlán y la calle Riva Palacio debería ser permanente, ya que la delincuencia aprovecha el factor sorpresa para hacer de las suyas. Telediario, Juan Carlos Gutiérrez, Estado de México.